Afortunadamente, desde la Cámara de Comercio de Cartagena, desde el Ayuntamiento de Cartagena y contando también en esta ocasión con la Universidad, por supuesto, y también con la comunidad autónoma que quiere entrar en el consorcio, no solo hemos conseguido que no desaparezca de Cartagena, sino que se le da un nuevo impulso donde sale mucho más reforzada la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con la gran labor que se ha hecho siempre, puesto que además era la Universidad con más demanda de los alumnos después de la de Valencia. Insisto que es importante destacarlo. Pues nos vamos a volver a incorporar y vamos a tener 700 alumnos dentro del programa de inmersión lingüística, en el que también, desafortunadamente, veíamos cómo desaparecía, también se borraba, del gran trabajo que se ha hecho en Cartagena. Es un día importante en el que tenemos que celebrar el gran trabajo que ha hecho la Cámara de Comercio de Cartagena, su presidente Miguel, que ha perseverado para que esto no ocurriera, por supuesto, desde el ayuntamiento, con la concejala también de Educación, todos a una. Desde el primer momento que mostré y dije al ayuntamiento el peligro que tenía, directamente se involucraron la vicealcaldesa, que antes era alcaldesa, y la vicealcaldesa Noelia, que ahora es alcaldesa. Desde el primer minuto cero, dijeron que ponían los recursos económicos que fuese necesario poner para que esto no desapareciese. Entonces, de buen nacido, agradecerle al ayuntamiento de Cartagena y a la comunidad autónoma, en especial a la figura del director general de universidades, tanto el anterior como el que hay ahora, que se involucraron en reforzarla, como bien ha dicho la alcaldesa, y que de una debilidad saliese una fortaleza, como ha sido. ¡Gracias!